Es J.R. Estudios El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repite cada día Hoy en los carnavales se repiten las historias Con la única, Brasil, Latina Ezequita Y su aprobación, H.H. Chiquilla y bonita, 90 y 60 Todos me cuentan, andan diciendo que eres poderosa Quiero probarte, quiero tenerte una nochecita Todos me cuentan, andan diciendo que eres poderosa Quiero probarte, quiero tenerte una nochecita Y los carnavales se bailan así Y los carnavales se bailan así ¿Dónde está tu chichita? ¡Tracu chiquilla y bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Una vueltita ¡Esa vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Con mi lase! Estos carnavales son para ti, mi amor Ya estás borracha Ya estás perdita Una cerveza y otra cerveza y estás en mis brazos Una vueltita y otra vueltita te quedas conmigo ¡Ven 2023 Una cerveza y otra cerveza y estás en mis brazos Una vueltita y otra vueltita te quedas conmigo Oj, mar... ¡Oigan que es cañito! ¡Sorterito! Asi, asia, juro ¿Cómo? Tres un chiquito, cerveza, 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 chora, chihuahua Una vueltita, otra vueltita, estoy con tu hermano No me engano Tres un chiquito, cerveza, 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 chora, chihuahua Una vueltita, otra vueltita, estoy con tu primo Julio César Machacas Mi esposa Paulina Vargas Por otro gato Baila que baila, así, así Masa que osa, así, así Doctor Jumeral Contoy Por otro gato Siempre luchando Por la justicia Siéntelo Oh, no, 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 no Tres un chiquito, cerveza, 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 cerveza Pásame, pásame, pásame la agua Para mojar las solteras Sienta chiquita, senta Sienta flaquita, senta Cintura, cadera, cintura, cadera Es J.N.R. Estudios Tres un chiquitoá Tres un chiquitoá